¡Aplausos! El personaje de Irene que estaba entre el bien, entre el mal. ¿Tú eres buena? ¿Es mala? O sea, es que yo a veces tengo dudas. Irene es una buena tía. Lo que pasa es que está muy obsesionada con que el ministerio del tiempo es su prioridad. Y entonces ella, digamos que el ministerio le ha dado una segunda posibilidad de vivir como ella quiere. Y entonces, pase lo que pase, siempre va a priorizar el ministerio a todo, incluso a los seres humanos. Yo sé que eso a veces es difícil de entender, incluso para mí. Pero ese es su camino, su honestidad y su prioridad. Digamos que Leiva la formó en eso. Y como está tan agradecida a poder ser feliz con esta segunda oportunidad y ser consecuente, pues va a ir a tope otra vez. ¿Qué tal la experiencia de Masterchef? ¿Cómo la estás viviendo? Muy chula, la verdad. Muy chula, ¿no? O sea, es lo bonito, ¿no? Que estás combinando trabajo de actriz con presentadora versión española, por supuesto. Y era concursante de Masterchef, ¿no? Pues mucha época. Esto ha sido una aventura que me propusieron y me hizo muchísima ilusión que pensarán en mí y que me sacaran del mundo intelectual. Que me siento muy cómoda, pero estoy deseando hacer otras cosas también y me hizo mucha ilusión un programa tan chulo y que me gusta tanto. Pues dije, anda. Y me preparé a tope, pasé la prueba y ahí estoy. Estoy encantada de haberme atrevido. Pues te quería hacer un juego, ¿vale? Si aciertas dos de tres preguntas, ganas un premio, ¿vale? Ay, madre mía. Venga, va. Venga, vamos a ello. Dime una serie nominada a Mejor Comedia. ¿De aquí? De aquí, de mí. Oye, qué maldad. No me he mirado los premios. La que está vecino. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Genial. ¿Has visto? Esto es porque me informo. Dime más. No, te haces muy bien. ¿Alguna serie dramática que no sea el ministerio del tiempo? Vis a vis. Muy bien. ¡Eh! Venga, ya la última pregunta. Sí, esta que me la soplé estuvo, entonces no tiene gracia. ¿Cuál serie? ¿Quién es el modelo y actor vasco que está promocionando las gafas Volnor? ¿John Cortajarena? Sí, muy bien. Bueno, se leen en los labios como Dios. Pero qué barbaridad. Un premio para mí por leer en los labios de cerca. Muy bien. Pues te acabas de ganar unas gafas Volnor. Con plásticos y todo. Con plásticos y todo. Mira lo que se hace, mira lo que se hace.